Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Bien? Me alegro un montón. En el video de hoy os voy a hablar de la KD900, la zapatilla más polivalente de Kipran, una marca de Decathlon y que yo tenía muchísimas, muchísimas ganas de probar. Tengo que decir que durante mucho tiempo he considerado que Decathlon tenía zapatillas de menor calidad que otras marcas como pueden ser Adidas, o pueden ser Asics, o pueden ser Brooks, pero en los últimos años he visto que han invertido muchísimo esfuerzo, que han mejorado muchísimo en sus materiales, están mejorando muchísimo en sus diseños y cada vez tienen mejor pinta. Sus zapatillas, por lo que he pensado que lo que mejor podía hacer era irme a la tienda y comprarme un SKD900 para probarlas y ver qué tal iban. Pero antes de contaros qué tal me ha ido con ellas, me gustaría invitaros a todos a que os suscribáis a este canal de YouTube, haciendo clic en el botón que estáis justo aquí debajo porque es algo que os agradezco un montón. En cuanto a sus características, es una zapatilla que cuenta con una suela completa de arriba y abajo de un coucho de gran adherencia y tiene un upper de 8mm de drop desde su parte trasera a su parte delantera y que está hecho de V-foam, que es un compuesto de P-backs, que es la espuma más puntera que existe a día de hoy en el mercado y que llevan todas las grandes zapatillas que podemos encontrar. Además, para buscar que la zapatilla sea lo más reactiva posible y aprovechar a máximo esta espuma, lo que ha hecho Decathlon es generar este agujerito que está aquí en forma de donut, que lo que busca es eso, que sea una zapatilla muy reactiva y que aproveche muy bien las propiedades de la espuma. La zapatilla cuenta con un upper que es hiper transpirable, básicamente no tiene apenas refuerzos, o sea, es como una telita muy muy fina que casi casi es como un papel de fumar. Es una zapatilla bastante ligera, pesa 213 gramos en su talla 42 y además promete una gran durabilidad, promete durar más de 1000 kilómetros según las pruebas que ha hecho la marca y os tengo que decir que yo todavía no he llegado a tantos kilómetros, yo llevo 200 kilómetros con ella y de momento la zapatilla está prácticamente como primer día, pero estoy seguro que la haré en 1000 kilómetros o más para comprobar que realmente sea tan duradera como prometen. En cuanto al precio, cuestan 119 euros, aunque yo las compré por 79,99 en una promoción que hubo en navidades, así que estén atentos porque ya veis que las podéis conseguir todavía por mucho mejor precio de lo que ya tienen de por sí. Y ahora vamos con lo que realmente importa que es saber qué tal se está portando la zapatilla después de más de 200 kilómetros y para ello os lo voy a ir contando por partes. Lo primero de lo que os quiero hablar es de su upper, deciros que el upper es hiper transpirable, hiper finito, es prácticamente como un papel de fumar y no está nada reforzado, pero aún así la zapatilla ajusta súper bien y se siente comodísima y no hace ningún tipo de rozadura. Además el upper, si os fijáis bien en detalle, está prácticamente igual que el primer día, no presenta ningún tipo de descosido, ni se le ve nada desgastado, por lo que estoy súper súper contento con él y además es súper fresquito, algo que para mí es muy importante porque soy una persona a la que no le gusta nada sentir calor en los pies cuando estoy corriendo. El siguiente punto en el que me quiero fijar es en la horma, deciros que es ancha y cómoda y para mí esto es algo importantísimo. Soy una persona que tengo los pies muy anchos y la verdad que me suele dar bastante problema las hormonas de las zapatillas, me suelen generar molestias, no me dejan ir cómodo del todo cuando corro con algunos modelos, incluso me llegan a hacer rozaduras y con esta zapatilla eso no me ha pasado, incluso diría que es un poco más ancha que lo que podemos encontrar en otras zapatillas del mercado porque creo que es una zapatilla que os va a encajar muy bien a todos los que tengáis el piancho como yo. El siguiente punto en el que me quiero fijar es un punto en el que seguramente la grama de los corredores no le da mucha importancia pero son sus cordones. A mí los cordones de una zapatilla me han llegado a generar bastante dolor en la parte superior del pie por lo que es algo en lo que me suelo fijar y en esta zapatilla son de tipo plano y ajustan muy muy bien y no presionan nada. Como os he dicho antes tiene un upper que es casi casi transparente y en lo así por mucho que te apete la zapatilla no los notas así que esto es claramente un punto a favor. En cuanto a amortiguación la definiría como una zapatilla estable y que tiene amortiguación blanda sin llegar a ser muy blanda y a mí personalmente me parece que es muy muy cómodo correr con ella. Es una zapatilla que la he utilizado en ritmos bastante variados desde 6 minutos el kilómetro hasta 4 minutos el kilómetro y la he llegado a utilizar en una carrera en un 5K súper contento con cómo ha respondido tanto a ritmos lentos como a ritmos rápidos. Cuando corres a ritmos rápidos mi sensación es de que la zapatilla acompaña de que es una zapatilla a la que le gusta ir ágil por lo que la verdad es que se agradece mucho cuando vas en ese tipo de velocidades y cuando vas en ritmos lentos pues la verdad es que es una zapatilla que se siente muy cómoda y que el pie no se cansa y no se fatiga por lo que también cumple perfectamente en estos casos. Respecto a la sola Decathlon nos dice que tiene un muy buen agarre tanto en seco como en mojado y es verdad o sea realmente esta sola se porta de maravillas en cualquier situación yo me he sentido muy cómodo con ella, muy seguro y en cualquier tipo de terreno de los que nos podemos encontrar en la ciudad ya sea un pequeño parterre, ya sean pasos de peatones ya sean asfalto puro, ya sean aceras en ningún momento he tenido la sensación de que me fuera a resbalar y no será la primera vez que me pasa que piso un paso de peatones y me pego alguna culetada porque la zapatilla patina un poquito. En conclusión creo que es una zapatilla ideal para todos aquellos que buscamos tener un único par de zapatillas y no queremos tener una zapatilla específica para rodajes lentos una zapatilla para las series y otra zapatilla para las carreras de placa de carbono es una zapatilla que cumple sobradamente en todo tipo de entrenamientos es una zapatilla bien amortiguada y muy cómoda para nuestros rodajes lentos es una zapatilla reactiva y que responde muy bien cuando le exigimos y le pedimos ritmos altos, queremos ir a 4 minutos de kilómetro o mayores por lo que también nos va a cumplir perfectamente en carrera en esos momentos donde tenemos que dar el máximo de cada uno de nosotros. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y os sea de utilidad yo tengo muy claro después de haber probado estas zapatillas que me voy a seguir comprando y voy a seguir probando más modelos de Keep Run porque la verdad es que me ha degustado que es una zapatilla muy buena de gran calidad y que tiene unas prestaciones estupendas por un gran precio ahora me toca seguir haciendo kilómetros a ver qué tal se comportan a ver qué tal envejecen y a ver si es verdad que me duran más de mil kilómetros como dice The Garton. Así que nada, no olvidéis suscribiros haciendo clic en el botón que tenéis justo aquí debajo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Aguz!